Hola, bienvenidos al Presidente Hoy. Después de semanas de diálogo permanente con los delegados de FECODE, este viernes finalmente se llegó a un acuerdo para levantar el paro de maestros y retornar a la normalidad académica. Así lo señaló el presidente Juan Manuel Santos en alocución a todos los colombianos desde la Casa de Nariño. También logramos un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Reconocer y proteger la protesta social, mantener siempre una apertura al diálogo y trabajar en la búsqueda de acuerdos realistas y posibles ha sido política permanente de mi gobierno. El acuerdo logrado con los docentes parte del reconocimiento de que el gobierno ha cumplido, ha cumplido con los acuerdos del año 2015, en particular en materia salarial, y nos permite seguir avanzando en mi compromiso de mejorar la situación de todos nuestros maestros. El mandatario destacó que los docentes son pieza clave en la educación y que el gobierno los ha apoyado desde el primer día, y señaló que en estos siete años de gobierno se han invertido 212 billones de pesos para fortalecer la educación. Es la inversión más alta en la historia del país, y aunque todavía nos falta mucho camino, me alegra decir que hemos sido el primer gobierno en hacer de la educación el sector con más peso en el presupuesto de la nación, y ya completamos cuatro años en esa situación. En su vigésima visita al departamento de Chocó, el presidente Santos ratificó todos los compromisos del gobierno nacional en materia de agua, vía, salud, seguridad y medio ambiente, entre otros, y dijo que seguirá visitando este departamento cuantas veces sea necesario para traer más buenas noticias a sus habitantes. Y por eso nos hemos propuesto comenzar a pagar esa deuda con una acción afirmativa, privilegiar en muchos sentidos al Chocó en materia de inversiones, porque eso es lo que nos va a ayudar a cerrar más rápido las brechas. El jefe de Estado efectuó un recorrido por las nuevas obras del aeropuerto El Caraño en Quibdó, que será uno de los más modernos del país, y al que el gobierno duplicó el área para darle más competitividad y atractivo al turismo. Otros nuevos aeropuertos también han sido intervenidos para su mejoramiento, pero el principal rubro es el de la conexión vial. Y les traigo la buena noticia, que el CONFIS en su reunión antes de ayer, por instrucciones mías, aprobó los recursos de los otros 33 kilómetros. Y con esto puedo, en este momento, darle las instrucciones al señor director de INVIAS, que aquí se encuentra, don Carlos García, abra hoy mismo las licitaciones para esas obras. En Agua hay 35 proyectos de acueducto y alcantarillado terminados y 22 en ejecución. Y Quibdó pasó del 33% al 82% en cobertura de agua potable en sus redes de distribución. En alcantarillado tendrá un 51% de cobertura. Todos los municipios del Chocó, cuando yo termine este gobierno, tendrán acueducto. Desde el año 2010 hasta hoy, el gobierno nacional ha invertido 212 billones de pesos para fortalecer la educación de Colombia en todos los frentes. Y esa es la cifra que destacamos hoy, porque fue entregada por el presidente Santos durante el acto de proclamación de los becarios de Colfuturo en Bogotá. El mandatario señaló que estos recursos se han destinado para alcanzar objetivos como gratuidad escolar, jornada única, infraestructura educativa, textos escolares, becas de ICTEX, apoyo a docentes y programa Serpilo Paga, entre otros. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Man Santos, el mandatario señaló, como me anunció en la reunión de Washington, vicepresidente Pence visita Colombia en agosto, clave para fortalecer Alianza y que vea cómo avanza la paz. Y antes de irse a descansar, recuerde que toda la información del gobierno nacional la encuentra en presidencia.gov.co. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos la próxima semana con más del Presidente Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!